Nosotros estamos solicitando mayor estabilidad laboral por una negligencia administrativa cuando fuimos transferidas desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. No se corrige nuestro escalafón, nosotros seguimos escalafonadas en el Legislativo y eso nos discrimina respecto de la posibilidad de concursar para pasar a planta permanente ahora que se van a dar el pase de 4.800 personas. Hemos agotado todas las vías administrativas, realizado todas las gestiones administrativas a través de ATE que nos está acompañando, nosotros estamos nucleados en ATE el año pasado y también en el transcurso de este año y no hemos recibido ninguna respuesta y aunque lamentamos tener que tomar este tipo de medidas porque sabemos que trabajamos con personas que nos consultan por los hechos más horrorosos que alguien puede pasar por su vida no hemos tenido otra opción que comenzar con una medida de fuerza para ver si hay alguna respuesta que solucione nuestra situación. ¿Cuánta gente está en la situación de ustedes? Somos aproximadamente 20 personas en distintas áreas del Polo de la Mujer que fuimos transferidas en el equipo de atención a víctimas de delitos sexuales somos 14 profesionales y el jueves 22 a las 11 de la mañana vamos a realizar una jornada de protesta. También dentro del reclamo se incluye la necesidad de que se regularice la situación de una compañera que hace 5 años que trabaja como monotributista y es profesional en el equipo.